¿Qué tal mis amigos? Yo soy Andy Andy y los invito a que sigan escuchando la mezcla de mi pana DJ Gordito Mix. Eso si sabe de mezcla, se lo digo yo. Andy Andy es de lujo. Andy Andy. Yo no soy un héroe en el amor, solo un poquito de valor. Quisiera para hablarle al alma por favor y decirle que no. Que ya no piense más en ti y que comprenda que esto es más que una obsesión. Y olvidarme de tu piel, de tu cuerpo de mujer, que me nubla los sentidos y me hace enloquecer. Llegar al amanecer sin pensar en tu querer, aceptar que ya te has sido y que ya no vas a volver. Pero mi alma loca no te olvida, no. Mi alma loca me habla de tu amor. Le repites tu nombre a cada instante al corazón, escucha tu voz en la noche, ay amor. Mi alma loca no te olvida, no. Mi alma loca me quita el valor. De besar otra boca y escaparme de tu amor. Mi alma loca no deja que te olvide el corazón. Lo niego que te amo con locura. No niego que eres todo para mí, no niego que me estás causando daño Con tus maltratos me haces infeliz, no sé lo que te pasa a ti conmigo Tu forma y actitud ya no es igual, ya no me abrazas ni me das cariño Me ignoras y hasta me haces llorar, ya no soporto más humillaciones, te voy a dejar de querer Me vas a perder, me vas a perder, si me sigues tratando mal Me vas a perder y si un día me voy, nunca volveré Me vas a perder, me vas a perder, si me sigues tratando mal Me vas a perder y si un día me voy, nunca volveré Me vas a perder, a pesar de que yo todavía te amo En verdad no soporto que me estés humillando, que me estés maltratando Me vas a perder Esperar pacientemente a escondidas No daría lo que nunca di, por hacerte el amor, amor Y adueñarme de tu corazón para toda la vida Ay, no daría lo que nunca di, tan solo por acariciar tu piel En silencio te deseo así, porque no eres mía Esperaré pacientemente a escondidas Y si él te descuida un poco, yo entraré en tu vida El cariño es como una flor que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que espera poderla robar El cariño es como una flor que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que espera poderla arrancar Yo daría lo que nunca di, por una noche junto a ti Ser amante es que en tu soledad, si algún día llegara Ay, Dios Andy, Andy, el amor hay que cuidarlo Es cierto, Alex, y si no, te lo roban Andy, Andy Alex Matos Esperaré pacientemente a escondidas Y si él te descuida un poco, yo entraré en tu vida El cariño es como una flor que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que espera poderla arrancar El cariño es como una flor que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que espera poderla arrancar El cariño es como una flor que no se puede descuidar Así es micro El cariño es como una flor que no se puede descuidar El cariño es como una flor que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que esté esperando